Bueno se fue, le llevó bastante tiempo, allá va el disparo, a segunda le llegó de pie Base robada Mara Raico Creo que tiene que cuidarlo mejor Le llevó todo el tiempo del mundo, fíjense que llegó de pie Si, los porcientos de rojas no son altos en la temporada Pero creo que en estas bases robadas, buena parte de Baños tiene responsabilidad Y entonces la vas a intencionar